¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Story Time. Fun, fun, fun. Bienvenidos a otro Story Time. Mi nombre es Jackie Hernández. El día de hoy, de nuevo con otro, otra historia. Pero en esta ocasión no es una historia de amor, ni de desamor, ni de infidelidad, ni de traición. Es una historia paranormal. Así es chicos, una historia paranormal. Así que antes de que comencemos con esta historia, recuerden dejar esos deditos arriba, suscribirse a este canal, comentar, compartir y también los quiero invitar a que se pongan cómodos, ¿ok? Váyanse por una buena cobija, no cierren la puerta de su habitación y que no les cuelguen los pies de la cama. Comencemos con este Story Time. Ok, mis querubines. Vamos a comenzar con la historia del día de hoy. Y en esta ocasión, como ya lo mencioné, no es una historia de amor, ni de desamor, ni de traición. Es una historia de terror. Una historia paranormal. A mí me gustan mucho estas historias. De hecho, los invito y las invito a que me envíen sus historias paranormales, sus historias de terror. Porque honestamente creo que es entretenido escuchar estas historias, aunque seas una persona que no cree en estas cosas. Yo personalmente sí creo en esas cosas, pero sé que puede ser algo en lo cual muchas personas no pueden creer. Pero de igual manera, está padre, está interesante poder escuchar este tipo de historias, ¿ok? Two-Faced en mi cara el día de hoy, Double Duty Beauty, ¿ok? Bueno, esta historia, chicos, nos la cuenta una chica. Que en este caso sí voy a decir su nombre porque no es una historia que involucre, pues, su vida sentimental, amorosa, o algo que realmente ella no quiere que otras personas sepan. El nombre de ella es Samantha. Samantha, un saludo hasta donde quiera que estés. Y bueno, ella nos cuenta esta historia. Todo comienza, chicos, cuando al cuñado de Samantha, que no sé cuál es su nombre, pero bueno, el cuñado de Samantha, le ofrecen un mejor puesto de trabajo. Y bueno, ¿a qué persona no nos encanta cuando de pronto estamos trabajando en una empresa y nos dicen, ¿sabes qué? Jaquelina, el día de hoy te vamos a poner en un mejor puesto. Y tú, ¡yay! O sea, es bueno cuando a uno le dan un mejor puesto, ¿no? La cosa, chicos, en esta historia es de que, pues, esto requería que el cuñado de Samantha se mudara a otra ciudad junto, pues, con su esposa y su familia. Porque el cuñado, pues, el cuñado, o sea, el cuñado, pues, está casado con su hermana. Obviamente está casado. El cuñado, pues, se mudará a otra ciudad junto con su esposa y sus niños, ¿no? Y esta ciudad es la de Hermosillo, Sonora, ¿ok? En Hermosillo, Sonora es donde ocurre todo esto. Al cuñado de Samantha, chicos, esta propuesta le pareció muy buena porque, bueno, en el área de trabajo en la cual él se desempeñaba o se desempeña, pues, el área de Hermosillo era una mejor área y, pues, obvio, le iban a pagar mucho mejor, ¿no? Aparte que él tenía familia en esa área también. Así que, bueno, si necesitaban cualquier ayuda, por ejemplo, su esposa o con los niños, había quienes, pues, les ayudaran o los apoyaran, ¿no? También, otro punto bueno era de que esta empresa para la cual él trabajaba, pues, le iba a ayudar con lo que era la mudanza. Básicamente, ayudarle a mudarse de una ciudad a otra ciudad y también, o ciudad o estado. La verdad, no estoy muy segura. Pero, bueno, le iban a ayudar con la mudanza, ¿no? La mudanza y también le iban a ayudar con lo que son gastos de hotel por unas cuantas semanas, meses. Y le iban a ayudar también con un año de pagarle, creo que, la mitad de la renta en este nuevo lugar. Y de esta manera la empresa, pues, hace que el empleado, pues, tome esta decisión de querer mudarse teniendo todos estos puntos positivos. Mejor paga, le van a ayudar con esto, le van a ayudar con otro. Así que, bueno, a él le pareció muy buena la idea. Con toda esta información, chicos, el cuñado de Samantha, pues, habla con la hermana de Samantha, su esposa, ¿no? Y le explica, pues, todo lo que esta empresa le ofrece y deciden que sí, que se van a mudar, pues, a Hermosillo. Así que, entre ellos dos comienzan a buscar una casa en Hermosillo, en una área, pues, buena, ¿no? Y así es, encuentran una casa en una zona buena. Era una casa, era una casa vieja, pero era una casa completamente remodelada. O sea, estaba bonita y era amplia. Era perfecta, pues, para su familia, ¿no? Todas las cosas que buscaban las encontraron básicamente en esa casa. Bueno, llega el momento, este, se mudan y les entregan las llaves y, bueno, ya saben, hace todo, hacen todo ese revolú de mudanza que, que pereza, que pereza mudarse de casa, ¿no? Pero, bueno, se mudan de casa y Samantha, ella tenía una amiga y cuando ellos se mudaron, pues, Samantha y la amiga iban a visitarlos, pues, de vez en cuando. Ahora, esta amiga que Samantha tiene o tenía, ella, pues, la describe como una persona muy, como susceptible a esta onda de las vibras, de todas esas cosas como paranormales y toda esa cuestión. Y cuando fueron en una ocasión a visitar, pues, a su hermana y al cuñado, esta amiga decía que, que ella sentía como que había algo en esa casa. Pero para esto, Samantha era una persona que se consideraba como que incrédula, como que esas ondas paranormales, fantasmas y demonios y demás, como que ella no estaba como que, ah, no, no creo, esas cosas no pasan. Bueno, la amiga, ella sí, pues, creía y era muy susceptible a las, a sentir esas vibras, esas ondas, ¿no? Total, de que la amiga, pues, le decía a Samantha que ella podía claramente escuchar como de, ahora, me estoy imaginando yo la casa aquí, chicos. De hecho, paréntesis, mis amores, aquí. Yo le contesté este correo a Samantha pidiéndole que me dijera la dirección exacta de esta casa para yo poder meterme a Google y tal vez hacer un tipo de, pues, investigación corta, ¿no? Pequeñita, a ver si encontraba algo al respecto de esta casa. Pero Samantha me respondió en el correo diciendo que no recordaban el número exacto de esta casa. Anyway, me mandó una fotito nada más de, como de Google Maps y creo que la casa, aquí les voy a dejar la foto, es la casa en tono amarillo. Creo que esa es la casa de la cual ella está hablando, ¿ok? Anyway, imagínense la casa. La amiga dice que ella claramente podía escuchar como de la parte del patio, se escuchaba como alguien entraba del patio a la cocina. Bueno, para esto, la hermana, el cuñado y hasta Samantha, pues, entre ellos hablaban y decían de que, no de que entre ellos hablaban, pero pues comentaban, no de que, oh, pues, no, está locana, que ver aquí no pasa nada. Resulta que en el patio de atrás había un árbol gigantesco de mangos. Entonces, Samantha, la hermana y el cuñado asumían que tal vez eran los mangos cuando se caían del árbol. El sonido que la amiga estaba escuchando, esos como pasitos eran los mangos, ¿no? Total, chicos, que, pues, juzgaron a la amiga de loca y Samantha y la amiga se regresan a Tijuana. Ellas vivían allá. Pasa el tiempo y Samantha decide regresar a Hermosillo a visitar a su hermana. Ahora, Samantha tiene tres sobrinos entre 7 y 10 años, ¿ok? Y los dos más grandes se encontraban de vacaciones con sus abuelos paternos en Tijuana. El sobrino más pequeñito era el que se quedó en casa y, bueno, estaban ahí el cuñado, la hermana, el sobrinito y ella. O sea, estando Samantha de visita, pues, un fin de semana deciden ir a la bahía de Quino, ¿ok? Y como describe Samantha, bueno, este, yo nunca he estado en Hermosillo, pero ella describe que el calor es, uff, 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 un calor infernal, ¿no? Entonces, bueno, deciden ir a la bahía y al regresar, sorpresa, había un diluvio, o sea, estaba lloviendo horrible y todas las calles cercanas a la casa de donde ellos estaban, la casa de su hermana, pues, estaban bastante inundadas. Pero eso no fue la sorpresa mayor, chicos. La sorpresa mayor fue que cuando entraron a la casa, este, había una inundación de aguas negras. O sea, inundación de aguas que venían, pues, del caño, ¿no? De la tubería subterránea. Ahora, esta casa en la que vivía la hermana, tenía como un, era de un piso, ¿ok? Pero tenía como ciertos desniveles, así como un escaloncito, dos, y daban hacia otro como pisito, ¿no? Como les digo, era toda de un piso, pero había ciertos desniveles. Y me imagino que el desnivel de la entrada, que era como una salita, era el que estaba, pues, este, inundadísimo de estas aguas negras. Bueno, imagínense llegar de un fin de semana, este, rico, sabroso, pero también llegas cansado, y encontrarte con esta escena, toda, toda tu casa inundada. Bueno, les tardó limpiar todo esto, más o menos, como dos, tres horas, ¿no? Ya que limpiaron todo esto, pues, ya era hora de descansar. Y el sobrinito más pequeño, el que estaba en esos momentos en la casa con ellos, decide irse a dormir, pues, con sus papis, ¿no? Yo creo que, como no estaban sus hermanitos, pues, a él se le hizo más a gusto irse a dormir con los papás, ¿no? Entonces, el sobrinito pequeño sigue a los papás y se va con ellos a su cuarto, y Samantha se va a su cuarto, ¿no? Y de tan cansada que estaba, se le vuela el sueño. O sea, imagínense, llegaba bien cansada y tuvo que hacer toda esa actividad, como que se volvió a energetizar. Y cuando era hora de dormir, pues, se le voló el sueño. Samantha, ya tratando de descansar, pues, se recuesta en su cama y tenía la puerta entre abierta y cerrada, ¿ok? Tenía la puerta entre abierta y cerrada. Y la cama, si tú te acostabas, podías ver la puerta, ¿no? Entonces, ella estaba ya acostada en su teléfono, no sé, en Instagram, Facebook, no sé qué estaba haciendo. Y eran entre las dos y tres de la mañana. Y de repente, ve pasar un niño, ¿ok? Y este niño que ella vio venía del cuarto de su sobrinita y como que pasó en dirección hacia el área de la sala del baño. Ahora me estoy tratando de imaginar la casa. Ustedes imagínensela también, ¿ok? Entonces, ella al ver eso, como que, pues, le dio mucho miedo, pero a la vez como que no reaccionó. O sea, como que, o sea, le dio miedo, pero no, como que no reaccionó. Y en ese momento como que le cruzó por la mente, ok, 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 tal vez es mi sobrinito, ¿ok? Pero después pensó, ok, el niño que yo vi cruzó del cuarto de mi sobrinita hacia la sala del baño y el cuarto de la hermana estaba como que del otro lado. Aparte, la ropa que traía este niño que ella vio no coincidía con la ropa que su sobrino traía a la hora que se fue a dormir al cuarto de sus papás. Entonces, en ese momento, se cagó de miedo, chicos. Literal, así me lo puso. Le dio muchísimo, muchísimo miedo. En ese momento, chicos, que a ella como que le da más miedo aún, se acuerda de lo que su amiga le había dicho. Que ella sentía una vibra muy fea en esa casa. Entonces, Samantha, literal, ¡pum! Se puso las cobijas encima. No podía salir de la cama. Le daba miedo o pararse para siquiera ir a cerrar la puerta o correr al cuarto de su hermana. No sé, yo me pregunto por qué no le mandó un mensaje de texto. O sea, yo le hubiera mandado un mensaje de texto a mi hermana. Oye, no manches, o sea, ven a mi cuarto o algo, ¿no? Porque, pues, o sea... Pero igual como que no le cruzó por la mente. Así que ella, literal, se puso la cobija encima. Con todo el miedo del mundo, se puso, este, pues, a rezar, a rezar, a rezar. Toda la noche hasta que se quedó dormida. Se durmió por la madrugada, ya muy tarde. Y, pues, nada más durmió como que unas dos, tres horas. El miedo, pues, no la dejó dormir. Y imagínense eso, chicos. O sea, cuando uno tiene mucho, mucho miedo. Este... De por sí hay personas que tienen miedo cuando no han visto nada. Ahora imagínense cuando viste algo que... Para empezar, no estás segura de lo que viste. Y, segundo, que esa vibra, esa energía negativa se siente, ¿no? Entonces, bueno, ella durmió muy poquito. A la mañana siguiente, chicos, Samantha se para y, como pedo de bruja, sale de su cuarto. Su hermana estaba en la cocina. Así que Samantha sale corriendo, chicos, y se para en el marco de la puerta de la cocina y le dice, Wey, así le decía a su hermano, ¿ok? Wey, se me hace que en la madrugada vi a un niño. Y cuando ella le dijo esto, en la mente de Samantha le cruzó que la hermana le iba a decir, Estás loca, así de negra tienes la conciencia, no andes de histérica, aquí no hay nada. Pero cuando ella dijo niño, la hermana le dijo, Oh my God, yo también, sé que he visto algo, en esta casa hay algo, no estoy loca. O sea que la hermana también ya había visto a este niño, pero ella no había dicho nada. O sea, tal vez la hermana estaba pensando que él, ella, al decir esto, pues la iban a juzgar de loca. Pero ella también ya había visto a este niño, a este niño misterioso. La hermana, chicos, se puso un poquito como que histérica y repetía lo mismo de que yo también lo he visto, yo también lo he visto. Entonces, pues Samantha se puso peor, le dio más miedo. O sea, ahora, la hermana buscaba un poquito como de consuelo en la hermana con lo que había pasado y resulta que la hermana también estaba como que consuelo al respecto de esta situación y las dos estaban histéricas. Ahora, Samantha ya para eso estaba muy nerviosa. O sea, también la hermana ya había visto cosas. Entonces, le dice a su hermana, cosa que yo creo que también yo hubiera hecho, le dice, ¿Sabes qué hermana? Yo ya no quiero estar más en esta casa, yo ya me quiero regresar para Tijuana, ya me quiero ir, ahí te ves. Cosa que yo me imagino que yo me hubiera sentido igual, como que yo ya no quiero estar aquí, vámonos. Total que la hermana, bueno, ella era como que cristiana, ¿no? Entonces le dice a Samantha, mira, Samantha, ¿Sabes qué? Vamos a ponernos a orar para que este niño se vaya, ¿ok? Entonces abren las ventanas de la casa y comienzan a orar en el área de la sala. Ahora, en la sala ellas tenían unos sillones, los cuales tenían como este material de velcro, este material que tú puedes como que pegar uno con otro y cuando lo despegas, como que hace un ruido así medio raro. Total de que, bueno, estaban ahí orando en el área de la sala y de repente se escucha como si alguien estuviera despegando el cojín de lo que es el respaldo del sillón. O sea, los cojines como que se pegaban a lo que es el sofá con velcro, algo así. Entonces se escucha como van despegando uno de los cojines y, oh my God, o sea, las dos se quedan así como que en shock, pues asustadísimas. Imagínense orando y de pronto, oh my God, no quiero ni imaginarme, chicos. Yo he vivido cosas y en el momento es feo, es feo. Ahora en día trato de no ser tan miedosa y siempre enfocarme en las cosas positivas, pero cuando pasan esas cosas, sí, sí está cañón y sí da miedo. Cuando escuchan ese sonido de los sofás, pues literal salen heladas de la casa. De hecho, Samantha ya ni recuerda si terminaron de orar o no, pero salen disparadas de ahí y se van a la casa de la abuelita del esposo de ella, ¿no? O del cuñado. Se van para allá y pues al parecer pues le cuentan a la abuelita lo que les había pasado y toda esta cuestión y la abuelita les dice, ok, miren, ¿saben qué? Aquí les va esta botellita de agua bendita. Ahora, la hermana de Samantha, pues ella no cree en esas cosas porque ella es cristiana, pero al parecer del miedo tan grande que tenían y pues por las previas experiencias que ella ya había tenido, acepta llevarse el agua bendita con ella. Se van de la casa de la abuelita con el agua bendita y al llegar a su casa, pues avientan el agua bendita por todos lados, ¿no? Y en ese momento llega su vecina, creo que la vecina que vivía literal al lado de la casa de la hermana de Samantha. Entonces la hermana le dice a la vecina, Samantha ya vio al niño. Entonces la vecina le dice, yo no sé cómo la vecina puede vivir así, pero la vecina le dice que no se asusten que ella tiene viviendo en esa casa como 25 años y que pues siempre ha visto a este niño, que no es malo, pero que le pregunte que qué quiere, que quiere, que ella una vez le preguntó al niño, ¿qué quieres? Y ella le dijo, yo solamente tengo, yo solamente de valor tengo a mis hijos y no te los voy a dar. O sea, para empezar, ¿por qué le hablan al niño? No le hablen al niño, ¿para qué quieren ustedes entablar una conversación con el niño? O sea, la vecina quedó varios para hablar con el niño. O sea, santo Cristo. Anyway, la vecina le recomienda eso, que le pregunten al niño que qué quiere. Total, chicos, que la vecina en vez de calmar a, en este caso a Samantha, la dejó mucho más nerviosa de lo que ya estaba. O sea, yo en su lugar también me hubiera puesto mucho más nerviosa. O sea, como que pregúntale qué quiere. O sea, no quiero ni verlo. O sea, no quiero ni ver al niño. O sea, no quiero. Como que le va a preguntar qué quiere. Total, que se quedó nerviosa. Y bueno, esta Samantha sufre de colitis nerviosa. Entonces, imagínense la pobre mujer como estaba. Con todo esto que estaba pasando, chicos, Samantha le insiste a su hermana que ella ya no quiere pasar ni un segundo más en esa casa. Y el plan era que ella regresara a Tijuana, o sea, de Hermosillo a Tijuana, el próximo fin de semana para así como que aprovechar la vuelta de que ella, de que la hermana y el cuñado iban a ir a Tijuana para recoger a sus sobrinos mayores que estaban en la casa de los abuelitos paternos. Entonces, ese era el plan, irse el próximo fin de semana. Pero ya Samantha, pues como que no, no, imagínense quién quiere estar en una casa así. Pues no, nadie. Entonces, ella se quería ir a dormir a casa de la abuelita de su cuñado porque ella dice, ni madres que yo me quedo aquí. Al parecer, chicos, esa tarde pues llega su cuñado del trabajo, ¿no? Y ya saben, llegan los esposos del trabajo y una de las cosas que hacen es entrar al baño pues para, ya saben, desahogarse. Entran al baño y, bueno, la hermana de Samantha pues ya estaba como que alistando la comida o ya la tenía lista pues para servirle, ¿no? Entonces, él entra al baño a lavarse las manos, a hacer sus necesidades y toda la cuestión. Y eso que les voy a decir, el cuñado se lo dijo después, tiempo después a Samantha. Pero bueno, el cuñado, chicos, entra al baño, se lava las manos y toda la cuestión y cuando va a salir del baño y abre la puerta, el niño estaba ahí, el niño estaba ahí parado, chicos. Así, no, o sea, yo me lo imagino al niño así como que parado ahí, nada más. Entonces, el cuñado se sienta en el comedor, ¿verdad? Y como que su semblante, chicos, ya no era el mismo semblante de cuando él llegó del trabajo, ¿no? Estaba como que medio pálido, pero no dijo nada. En el momento no dijo nada. O sea, no salió del baño y dijo, ve al niño. O sea, él simplemente lo vio, salió, se sentó en la mesa de la cocina, pálido, pero no dijo nada. La hermana sí como que lo notó medio, ¿y a este qué le pasó? ¿A este qué tiene? ¿O qué onda? ¿Por qué se ve así? Entonces, la hermana le dice, le dice, oye, fula, no de tal, ¿qué tienes? Le dice, no, no, nada. Entonces, ella como que le insiste, oye, pues, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Y él le dice, no, no tengo nada, ya sabes, problemas del trabajo y cuestiones estresantes del trabajo, ¿no? Entonces, terminan de comer y todo esto, y el cuñado les dice a la hermana y a Samantha, les dice, alicen sus cosas, mañana, después de que yo vaya a hacer unos pendientes del trabajo, nos vamos para Tijuana. Entonces, a Samantha se le hizo algo raro, porque anteriormente él no quería ir a Tijuana y les había dicho que tenían que esperar hasta el próximo fin de semana para poder ir a Tijuana y, en ese caso, dejar a Samantha ya y traerse a sus hijos. Entonces, se le hizo un poquito raro por qué ahora cambiase de opinión y por qué vamos a salir para Tijuana ya mañana. Pero, bueno, Samantha no quiso indagar y, pues, alistaron las cosas para salir la mañana siguiente a Tijuana. Esa noche, chicos, Samantha lo único que quería era regresar a casa con su mamá. O sea, cualquier persona que nos suceda algo de este tipo, por más mayores de edad, por más adultos, por más viejos, siempre recorrir a la mamá es buena opción, es buena opción. Pero, bueno, ella quería regresar a su casa y estar con su mamá. Esa noche, en vez de irse a la casa de la abuelita del cuñado, pues, decide quedarse ahí con su hermana y se hizo un tendido ahí en el cuarto, ¿no?, pues, para dormir. Que, honestamente, pues, no dormían nada porque, imagínense, con el miedo, era como que un ojo al gato y otro al garabato. Entonces, pues, no, no dormían absolutamente nada. Pero, bueno, se hizo el tendido ahí, se durmieron, ya a la mañana siguiente despertaron y toda la cuestión. El cuñado llega de hacer sus pendientes del trabajo y, pues, deciden agarrar camino hacia Tijuana. Ok, chicos, aquí viene la parte fuerte de la historia. Ok, llega el momento de partir de Hermosillo a Tijuana, ¿ok? En el carro, Samantha, el sobrinito, la hermana y el cuñado. Me imagino que el camino era algo largo, entonces, entre Samantha y la hermana se turnaban para quedarse despiertas, ¿ok? En este caso, pues, el cuñado era el que iba manejando y ustedes saben, cuando uno maneja por carretera por mucho tiempo se puede uno cansar. Entonces, se turnaban para ir haciéndole plática al cuñado y, pues, que no se aburriera, que no se fuera a dormir, ¿ok? La escenografía, el clima en este viaje era perfecto para que el cuñado le contara lo que realmente había pasado el día anterior en su casa. El clima era fatal, estaba lloviendo muchísimo, había truenos, relámpagos, de hecho, en la carretera había una desviación que los llevó como que hacia un área más desértica. Y, bueno, el clima se prestaba para historias de terror. Entonces, el cuñado comienza a platicar con Samantha, se da cuenta de que la hermana y el sobrinito se duermen. Y le dice, Samantha, dice, ¿sabes por qué les pedí que alistaran sus cosas para salir en camino a Tijuana hoy? Y ella le dice, pues, no, no sé por qué. Y él le cuenta, dice, ayer, dice, yo sé que ustedes me notaron algo nervioso y diferente después de que salí del baño. Dice, pues, cuando yo salí del baño, vi al niño. Vi al niño y estaba bien culero. Eso fue lo que dijo el cuñado. O sea, que el niño, pues, estaba bastante feíto, estaba feo. Dice que era un niño entre 5 y 6 años de edad, que tenía ropa vieja, como del siglo pasado. Unos guaraches bastante sucios. Pero, oh my God, la boca dice que la tenía chueca y quemada. Samantha, al escuchar esto, imagínense. O sea, ella vio tal vez un niño, pero no le logró ver la cara. O sea, imagínense que te lo estén describiendo, pues, le entró mucho, mucho más miedo. Bueno, total que llegan sanos y salvos a Tijuana, este, y honestamente ellos ya no sabían como que ni qué iban a hacer, ni qué onda con toda esta situación. Porque, pues, los tres como que no eran creyentes de estas cosas. La prueba de que tuvieron que creer en estas cosas a la fuerza fue de que al regresar a Hermosillo, el cuñado y la hermana deciden romper el contrato de esta casa en renta y buscarse otro lugar a donde irse a vivir porque, pues, ya no querían regresar a esta casa. Les recomendaron que llevaran a algún sacerdote, a alguien que les ayudara tal vez a sacar esa entidad negativa de la casa, pero ellos dijeron, yo no quiero tener nada que ver con esto, yo ya no quiero regresar a esta casa. Y así fue. Rompieron el contrato y más nunca regresaron a vivir ahí. La vecina le llegó a contar también a la hermana de Samantha que la dueña de esa casa, al parecer, había heredado la casa y o vivió muy poco tiempo ahí o nunca llegó a vivir en esa casa. La dueña vivía cerca del área de esa casa, pero rentaba una casa, o sea, rentaba una casa. Era dueña de esa casa, pero rentaba otro lugar, lo cual puede suceder personas que tengan su propia casa y renten en otro lado, pero como que aquí no tenía lógica porque básicamente vivía muy cerca del área y, pues, ella tenía su casa propia. Me imagino que la dueña sabía las cosas que ocurrían en esta casa y, pues, decidió mejor irse a vivir a otro lado y rentar esta casa. Por otro lado, también, Samantha cuenta que al llegar a Tijuana, la suegra de su cuñado les contó que hace años atrás por esa área había rancherías y que creo que en una ocasión una persona un señor mató a sus dos hijos, a una niña y a un niño, en venganza por la infidelidad de la esposa. En sí, no sabemos qué fue o cuál es la razón por la cual este niño estaba presente en esta casa. Recordemos que, bueno, en la tierra se construyen edificios, casas, pero en sí no sabemos la historia o las cosas que pudieron pasar en esos lugares en específico, pues, años y años y miles de años atrás. En este caso, el cuñado describa al niño como con vestimenta del siglo pasado. O sea, imagínense, puede ser un alma que tiene ahí muchísimos, muchísimos años. Ellos no eran creyentes de esas cosas. La vida, ¡boom! Les puso enfrente esto y ahora, obviamente, creen en estas cosas. Yo creo en esas cosas, más trato de no enfocar mi mente en eso cuando he visto algo, me ha pasado algo, trato de enfocar mi energía en otra cosa y no prestarle mucha atención a eso porque, pues, uno no quiere que esa energía le consuma a uno su energía, ¿no? Pero, bueno, opinen acerca de esta historia. Déjenme saber si quieren más historias paranormales. Y si es así, por favor, ustedes envíenme sus historias paranormales aquí a este correo, Jackie Story Time. Recuerden dejar esos deditos arriba si esos videos les agradan. Déjenme saber si quieren uno o dos videos por semana. Les mando un besote, los quiero muchísimo y nos vemos en otro Story Time. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!